mira este es mi hermano de negro mira negro yo te voy a montar la pura mira no 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 en serio en serio cuando yo venía de allá para acá yo venía con vergüenza como lo mismo que te estaba diciendo ahorita yo digo que hay que ser agradecido principalmente cuando una persona no siente respeto por sí mismo no siente respeto por lo demás y cuando yo veo que cada vez que usted me llama que usted me busca tanto eso me pone un poco como me trae recuerdos de mi pasado de personas que tuvieron que ayudar a mí no me ayudan entonces a mí no me gusta volver como dice la biblia el gol como el perro que vuelve a los vómitos yo me siento yo venido donde estoy con la mano vacía está bien vamos a solte eso ahí porque esto es personal y esto va para largo yo soy la para del bro que yo soy la para del bro que hermano real motorista que eres para igual yo tiene que respetarme a mí porque respeto no no significa lo que está bien que lo viene define qué tipo de hombre tú puedes hacer pero que tú no tengas nada no significa que todo el mundo te respete porque gente de grande rango alto rango son peores me hacen no me hacen así porque el más grande fue jesús amén pues jesús me entiende habló del país hicieron la guerra de esa gente nueva york ojalá 10 hay ojalá 10 ojalá 10 eso es mucho y plumas todo mira el negro grande está aquí abajito y tranquilo mi hermano aquí le invito la rabia normal a mí el motorista duro los turistas que vengan llámenos dame tu número cualquier vaina los turistas la número está bien mentira que yo yo lo mando hoy no 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 porque esto no es global esto es personal jesús a un hombre hoy cuando el hombre de jesús lo sano el hombre dijo sigo detrás de mí que le dijo no vente cuenta tu familia cuán grande ha hecho dios contigo porque tú no puedes permitir que todo el mundo de contigo tú no ves que jesús llamó a su gente yo ven tú ven tú y ven tú y tú tú el que quiera ser tu amigo no va a ser tu amigo ya vamos de eso hay vamos de eso hay que estamos en la silla estamos en la silla de los acusados todavía no somos cristianos vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí que estamos los acusados negro es oro negro es oro negro vamos a ya